La obra maestra de Álvaro Junque. El mono cogió un tronco del árbol, lo subió hasta el más alto pico de una sierra, lo dejó allí y cuando bajó al llano explicó a los demás animales, ¿ves aquello que está allá? Es una estatua, una obra maestra, la hice yo. Y los animales, mirando aquello que veían allá en lo alto, sin distinguir bien que fuere, comenzaron a repetir que aquello era una obra maestra. Y todos admiraron al mono como un gran artista. Todos, menos el cóndor, porque él era el único que podía volar hasta el pico de la sierra y ver que aquello sólo era un viejo tronco de árbol. Dijo a muchos animales lo que había visto, pero ninguno creyó al cóndor, porque es natural que el ser que camina no cree al que vuela.